Muy buenas amigos de la Zona de Morality, bienvenidos más una vez a mi canal. Estoy con una sonrisa espléndida de oreja a oreja, más no puedo estar sonriendo. Fui este fin de semana a ver La Liga de la Justicia y me he quedado maravillado. Eso sí, hay que decir dos cosas. Según el filtro o según el prisma, desde que veas la película, desde el cual veas la película, puedes hablar de ella como que es una maravilla, como es mi caso, un fan de DC, un lector de DC, desde hace años, o desde un punto de vista, desde el público general y tal, que tú le digas, bueno, está bien, o sea, desde el público general le puedes dar un 6 y medio, un 7, pero desde el punto de vista de fan de DC, esta película no le llamaría de película, le llamaría fanservice, o sea, está hecha para el fan, ¿vale? O sea, entretiene mucho, o sea, al público general le va a gustar, le va a encantar, se va a evadir, es una película lineal, pero, ya os digo, esta parte sin spoilers os puedo contar que para el público general es un 6 y medio, 7, va a pasar el rato, se pasa volando las dos horas y respecto al fan de DC es un 9 o un 9 y medio, ¿vale? O sea, es más fanservice que película, ¿de acuerdo? Si tuviera que decir cuál es la película, película de este año que tiene superhéroes, y para mí es la mejor, es Logan, que Logan en sí no es una película de superhéroes, es una película con superhéroes, con un género de western y de road movie, pero bueno, eso es otro tema, y os lo diré en el vídeo que voy a hacer de mejores películas del 2017, y que está, ah, en qué puesta estará de estas 6 primeras, ya os lo diré. Entonces, Liga de la Justicia, ya sabéis, bueno, que Liga de la Justicia tuvo muchísimos problemas, hay un montón de reviews, de gente que la pone a parir la crítica especializada, de gente que la ama, de gente que está haciendo vídeos de escenas eliminadas, y bueno, una manera, que es una película, que no hace falta aquí andar haciendo, al final, la crítica que tienes que hacer es sobre la película que te enseñan en la pantalla, y eso es lo que voy a criticar, no lo que pudo haber sido, lo que podría ser, o lo que será una versión extendida, que seguramente la habrá, pero que no tengo esperanza para nada de que sea muy reveladora, ¿vale? Entonces, sin spoilers, ¿qué os puedo contar? Os puedo contar que es una película, aparte desde el punto de vista que la veas, que tiene un montón de acción, digamos que está muy bien dosificada, los personajes están muy bien equilibrados, hay diálogo, acción, diálogo, así, pim, pam, pim, pam, pim, pam, e incluso, raro para DC, desde la entrada de Dios Wedon, pues metió notas de humor, pero es un humor, no chavacano, no es un humor, digamos, que cae en lo fácil, son gracias o chistes, a veces inteligentes, y jugando con el carácter del personaje, o sea, hay chistes para Batman, hay chistes para Superman, pero que para cada uno va con su tono, y que no desdice ni desluce el tono serio juvenil de la cinta. Entonces, más cosas, el personaje es tan genial, el villano es lo que es, es una amenaza, es una avanzadilla de Darcy, y este lugartenente, Stephen Wolf, que bueno, no está tan mal, el CGI, está correcto, está bien, pero la amenaza en sí, realmente es, la película que te cuenta es la unión de estos héroes, el luchar contra una amenaza invasora alienígena, que son como si fuese los Chitauri de Vengadores, son los parademonios que están muchísimo mejor hechos, y que son muchísimo más difíciles de vencer cada uno por separado, son difíciles, a cada miembro de la justicia le cuesta vencer a estos bichejos, o insectos, incluso les llaman, el humor está bien, y luego el villano es lo que es, ¿no? Cuando al final pasa lo que pasa, que lo haré ahora en zona de spoilers, bueno, pues, al final es fácil de derrotar, ¿no? Pero que tiene un epílogo, tiene un epílogo que es fanservice total, y entonces sube la película arriba del todo, aparte, hay dos escenas post-créditos, que lo comentaré después, que son escenas post-créditos con mella, con interesantes, una es un chiste, pero también tiene... pero es interesante, y la otra es algo que avanza algo del futuro, pero no es algo como una escena post-créditos de Thor Ragnarok, que no vale para nada, o que te dejaba así a medias, entonces mereces sí o sí la espera en el cine de las dos escenas post-créditos. La acción, la tal, la conjunción entre los dos directores, Zack Snyder, que tuvo que abandonar el proyecto, y Joss Whedon, es perfecta, y Joss Whedon aquí hace una labor de trilero, porque, bueno, hay escenas que si te das cuenta, quién la rodó y quién no la rodó, porque hay primeros planos de un casquillo de una bala, o de tal, o tiempo bala, y eso que sabe que son de Snyder, o montaje de escenas con una canción, que sabe que son de Snyder, y otras más de narrativa, del lago de personajes, con algún chiste que sabes que son de Joss Whedon. Aparte, bueno, todo lo que es el fanservice, el final, y las prosquerietas, también es de Joss Whedon. Y luego, la inclusión de Daniel Frank, en vez de Hans Zimmer, ya que Yankee XXL, pues, acompaña mucho la película, pero tenemos que decir, tengo que decir, que es un poco vago, Daniel Frank, eres un poco vago, porque, es que esta película merecía un tema icónico, es que te autoplagias en Vengadores, era de Ultron, y tienes, bueno, pues, utilizas temas de Batman, que está muy bien, del Batman de los años 90, tu tema, como tú dices que es el Batman, solo no existe ese, el de Hans Zimmer lo obviamos, que es un temón, ¿vale? Tiene una persona que crea atmósfera, y, bueno, también utiliza el tema de John Williams, que para utilizarlo así, mejor no lo utilices, porque, utilízalo más tiempo, porque es tan icónico, que se ha quedado muchísimo mejor en pantalla, es decir, que la fotografía, se le da un tono de luz, dos veces más, lo cual el CGI a veces canta, a lo mejor hubiese sido mejor retrasar la película unos meses, pero a lo mejor hubiese coincidido con, algún estreno de la Warner, o de otra PC tal, con la que no competir, y mejor estrenarla ya, y ya, teniendo en cuenta que el rerodaje, o resud, fue en verano, pues, la verdad que hicieron, mucho mérito, en dejar un producto tal como lo han dejado, sí que es verdad, que la animativa a veces se resiente, la presentación de personajes, un poco apresurada, pero, también te da pie a decir, bueno, pues de este personaje me gusta saber algo más de él, y quiero ver su película individual, y de otros, pues no tanto, entonces, finalmente, sin spoilers, os puedo decir, un 7 como película, desde el punto de vista de crítico de cine, y, desde el punto de vista de fan de EC, un 9, o un 9,5, entonces, que es de lo que me voy a empapar, entonces, a partir de ahora, si no has visto la película, deja ver la review, que vienen los spoilers, así que, spoilers, 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 bueno, pues, spoilers, la película empieza, y ya te digo, es un, es un no parar, está muy bien montada, la primera escena, y además, no, tenemos una escena con Superman, un niño haciendo un podcast con un móvil, y bueno, es un podcast con el móvil, para que veamos a Superman, y tal, y que como es un grosor, ese bigote no cante mucho, el bigote de CGI, que le han hecho para quitar el bigote, que a una escena canta, tampoco tantos, eh, pero bueno, está currado, para ser CGI, eh, está muy trabajado, de verano aquí, y el tiempo que hay, la verdad que, tiene mucho mérito, ¿vale? Pero bueno, ya nos dice que Superman va a estar, aunque no salga, va a estar inmerso en la película, en la trama, o sea, se le va a recordar constantemente, entonces, vemos ya un Superman, pues salvando el día, o sea, la verdad que nunca se vio, antes, en historias de ODC, que a mí me estaba gustando, pero que echaba un poco en falta, era, esa sorpresa de Superman, esa, salvar el día, salvar civiles, ser un símbolo de esperanza, para los niños, para todo el mundo, entonces, eso es algo que está, en toda, toda la película, y eso es algo de, de George Whedon, que es de, de agradecer, a partir de ahí, donde nos meten, a un Batman detective, en las azoteas de, de Gozan, que Gozan, está muy bien hecha, está muy bien ambientada, y vemos a, al murciélago, encima de una gárgola, de lejos, y pum, una sección de acción, y tal, y bueno, con un civil, y el miedo del civil, pues sabe que, va a venir un parademonio, entonces, está investigando, los parademonios, los avistamientos, y tal, de ovnis, y tiene un poco, los ruidos de la película, ¿no? De gente, que se le da por loca, cuando hay un avistamiento ovni, pues aquí hay un poco, también, se toca ahí, un poco esa, esa idea, ¿no? Y está muy bien, esos parademonios son ahí, van a lo suyo, van ahí, no invaden todos a la vez, o sea, van de noche, y tal, entonces, ahí tienes una pelea, de Batman, con un parademonio, que está chulísima, la cámara, la música, los planos, son como si se fuesen sacados de un cómic, y vamos ahí, a Batman, pues eso, investigando, luego habla con Alfred, de ir al norte, y tal, bueno, ahí, se podría criticar, que cuando va al norte, aparece con barba, pero bueno, hay gente que le crece la barba, en 10 días, vamos a presumir que han pasado unos días, y le crece la barba, a tope, ¿vale? No nos vamos a tomárselo en cuenta, y entonces vemos a Diana, escena de acción, pum, otra, otra escena de acción, Diana, en Londres, pues salvando el día, de unos locos, que quieren salvar el mundo de los héroes, que preocupan los héroes, hay invasiones alienígenas, y tal, y ahí vamos a Diana, pues haciendo de las suyas, hay alguna modificación, pero vemos como, con sus procedentes, parando balas y tal, una locura, y encima, es que la potencia en esta película, Wonder Woman, pero de manera increíble, luego vemos al Batman, con Aquaman, y tal, hablando con él, presentando el personaje, y eso, bien, bien, ¿qué más por ahí? Vemos por primera vez a Stephen Wolf, igual me equivoco un poco en la orden de las escenas, pero más o menos va así el tema, me encenan a Flash, vemos a Flash con el padre, un poco de presentación de Flash, hago una graciosada pintando el bigote a uno, también vemos otra escena de acción, que sería Stephen Wolf, con las amazonas, está genial, como entra Stephen Wolf, no tiene mucho verbo real Stephen Wolf, solo te sabe decir, madre, 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 las cajas madre, para aquí, para allá, entonces bueno, las cajas madre, y tenemos una escena con las amazonas, protegiendo a esa caja madre que tienen ellas, y como se las pasan unas a otras, en plan equipo de rugby, de eso, está perfecto, y como le dan, le dan caña a Stephen Wolf, pero bueno, y ese Stephen Wolf, pega a un caballo, pega a la amazonas, está perfecto, yo no veo que esa escena dé problemas, luego mandan una flecha, y pum, y bueno, pues Diana le cuenta a Bruce, el tema este del origen, de las cajas madre, vemos un prólogo, de, tipo de ser de los anillos, muy bien contado, una caja pa' unos, caja pa' unos humanos, otra caja pa' los atlantes, precioso, o sea, eso está genial, vemos a Zeus, tirando un rayo, los nuevos dioses, dos Greenlanders, como mueren, como el anillo marcha, un Greenlander con una capa así rara, o sea, cada Greenlander, con su, como atuendo, distinto, luchando en equipo, y tal, precioso, luego vamos a Aquaman, que en principio no quiere unirse a la liga, y bajo el agua, ahí tuvo que intervenir, y es Juan, el director de la peli de Aquaman, porque están, o sea, ahí el CGI luce espectacular, y vemos a Mera, que está preciosa, los atlantes, con sus cascos, el reino de Atlantis, o como hablan dentro de una burbuja, bueno, la pasada, luego, tenemos ya, de cómo se conocen Batman, y Flash, y hay algún chiste, y alguna tal, Flash se une bien al equipo, decir que este Flash, a mí realmente, bueno, pues, a mí Flash, está bien, lo que son los chistes, queda bien como alivio cómico del equipo, pero no es el flas de los cómics, no me gusta el traje, y tampoco me gusta cómo está hecha la fuerza de velocidad, considero que posiblemente, para mí, de todos los velocistas que hemos visto en el cine, Quicksilver de Días del Futuro Pasado, y de Apocalipsis, Era de Apocalipsis, que les da mil vueltas, pues, a esa escena que tiene Quicksilver, a Flash, y a Quicksilver de Era de Ultron, ya te digo, este Flash, cuando corre y tal, que hace así, a mí no me gusta nada, sinceramente, a mí eso no me gusta nada, me gusta mucho más el Flash de la serie, o sea, tampoco veo mucha diferencia, en el tema de la fuerza de velocidad, del Flash de la serie, al Flash de esta película, pero bueno, como alivio cómico y tal, un novatillo, me tiene la idea, de cómo se cuidan unos a los otros, de equipo, porque es un novato, y Batman hace un poquitín de maestro, eso está, está perfecto, vemos un poquitito en el drama de Cyborg, con el padre, que fue creado con una caja madre, él tiene una caja madre protegiéndola, así encapuchado, tipo jorador de otra edad, su drama, tal, faltaría una escena, ahí para Cyborg, que yo creo, que han quitado seguro, porque tenía alguna amadas, para poder presentarlo un poco mejor, pero Cyborg está hecho para la trama, para que avance un poco la trama, y para que, oye, para el tema de las cajas, y eso, y está, está estupendo, entonces, bueno, más o menos por ahí, Diana, es que Diana Prince, o sea, Wonder Woman, cada poco, cuando está vestida de calle, siempre le ponen un escote, o sea, está utilizada un poco de objeto sexual, en esa película Wonder Woman, y hay una serie de chistes, que van a salir las feministas, seguro, a dar cera, fijo, no sé, si todavía no han salido ya, me parece rarísimo, de verdad, porque está, bueno, está impresionante, está preciosa, finalmente, cuando están ya, los cuatro, Flash, Cyborg, Batman, y Diana, pues van a, a rescatar, a los civiles que tiene Steve, y Penworth, entre ellos el padre de, de Cyborg, y hay una pelea, que es la pelea, hasta donde, Flash toca la espada, Diana, y Diana coge la espada, y Diana le mete unos zambombazos ahí, pero vamos, y unos planos desde abajo, y, bueno, cuando van, sonriendo la cámara, de vez en cuando, porque sabe que nos gusta mucho, nos la meten ahí, a tope, y luego se la utilizan como si fuese, como que todo el equipo, está enamorado de ella, y Batman, como es un tipo duro, pues pasa de, hace como que pasa de ella, y ella está, atraída por él, por el chico malillo, el chico sin poderes, y es malillo, y te demuestra como, como que el carisma, vale más que cualquier poder, cualquier fortaleza, cualquier don sobrehumano, es mucho más atrayente, el carisma, la personalidad, que cualquier otro, otro poder, ya que enamoró, de Steve Trevor, porque no lo va a hacer de Batman, sobre todo este Batman, que está increíble, es que es increíble, tanto con el traje normal, como por ejemplo, después con el, con el BuzzFeed, entonces finalmente, este Stephen Wolf, pelea contra ellos, el Cyborg hace, y de las suyas, a Cyborg, mucho mejor que Flash, de aquí a Lima, tanto su historia, como cuando interactúa, con el equipo, es un tipo seriote, dice algún chiste, de hecho Aquaman, posteriormente le llama, Sirenito, o no sé qué, está, está muy chula, y ahí vemos como, por fin entra Aquaman, se arrepiente un poco, de decir que no, a Batman, y entra ya con su cliente, sus escamas, su traje de príncipe, exiliado, y boom, evita una inundación, en los túneles, y da tiempo a la liga, para escapar, y vemos como Batman, ayuda a ese Flash, cojo y tal, muy bien, muy bien, o sea, increíble, o sea, esa parte también, esa pelea, increíble, o sea, ya van, una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco escenas de acción, tranquilamente, y cada poco, y la película, va fluyendo, ¿no? Entonces ahí, ya luego están juntos, se les ocurre la idea, a Batman, de que es que, Alfred, que hay que revivir a Superman, porque es más humano que yo, esa serie de diálogo, hablando de Superman, como si fuera, lo mejor, más humano, era mejor que yo, le dictamos a Superman, la gente necesita a Superman, y la liga le necesita a Clark, bueno, eso, es increíble, los personajes de Martha, y Lois Lane, están, muy minimizados, sobre todo el de Martha Kent, pero tiene que salir, porque es que, cuando se sujetan a Superman, y va a Kansas, pues tiene que encontrarse con la madre, o sea, con Lois obviamente, pero con la madre también, entonces, tiene que salir sí o sí, o sea, está justificada su aparición, tiene la idea de revivir a Superman, que ahí, cómo entran en la nave triptoniana, con ese plan que tiene Batman, es un poco, de aquella manera, cómo entran, pero bueno, es muy macabro ver, cómo Cyborg y Flash, desentrenan a la tumba de Superman, ahí, tucu 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 tucu, y hacen ahí algún chiste así, de tipo de zombies y tal, del cementerio de muertos vivientes, o sea, está muy bien, y da tiempo a que en la liga, se congenie, da buen roguito a estos personajes, entre ellos, total, que van para la nave triptoniana, que da mucho juego, esta nave, y ahí puede entrar cualquiera, al final y al cabo, y, en plan, Batman dice, bueno, si Leslie Luffy consiguió crear a Dunsley, si con una madre caja, más Flash, y la carga, y, y la nave, igual, tenemos suerte, pum, sí, así es, meten a Clark, de, vestido de camisa cuadros y tal, y sale sin camisa, pum, y pantalón negro, me das como, pero bueno, sale con pantalón negro, que eso es un game, y si hubiese sido, negro entero, si hubiese enterrado negro entero, hubiese estado bien, que saliese negro entero, pero bueno, aceptamos, lo compramos, y hay una pelea con Superman, porque está desconcertado, y Heiwold le dispara sin querer, porque es tecnología alienígena, y, y detecta un cristoneano, entonces le dispara, entonces ahí se desmadra el tema, la de Dios, y Superman es que, les da por arriba y por abajo, como si fuesen muñecos de, 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 de trapa, eh, bueno, a Batman cuando luego al final entra, le hace así, como si fuese un muñeco, eh, le dice lo de, tú sangrarás, y dice, sí, sangre y tal, pelea con Diana, así a cabezazos, pam, 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 que la va a reventar, eh, cuando os tiene a todos cogidos, mira de roja a Flash, y casi le deja sin cabeza, bueno, la de mi madre, a Batman también le zurra, bueno, y al final parece, lo oís, es un momento súper emotivo, que está, que está genial, 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 y feal, marcha con ella, los héroes dicen, bueno, pues estamos solos, oye, estamos solos, el Stephen Wall, acaba de coger la caja así, a los zorros, la que te daba por coger, y aquí va a abrir un portal, para que entre Darcy, y hacer aquí Apokolis, y la de mi madre, vale, y bueno, nos la ambientan ahí en Rusia, en Rusia, un pueblo ruso, en Chernobyl, y hay una familia allí viviendo, no se ven más familias, pero bueno, hubiese sido genial ver más familias, nos ponen una familia, bueno, para que nos encariñemos con ella, y con que sepamos que a esa familia le va a pasar cosas muy duras, total, que ahí empiezan a salir ramas, de los árboles por el suelo, muy Astrid League, muy de los comes, de multicolores, y tal, los palomones por ahí, el suelo, el techo, el cielo rojizo, y tal, y Batman va ahí contra ellos, para dar tiempo a la liga, a que llegue a Stephen Wall, para abrir el camino, con su badmóvil, su badsuit, que así puede enfrentarse a los palomones, mucho mejor, y hay unas escenas como el coche, brutales, la liga ahí, equipo, Diana ayudando al badmóvil, a Batman, guiando al badmóvil, la cena de Batman, super baddash, Flash, hace lo que puede, ya lo digo yo, Cyborg genial, muy bien, muy bien, muy bien, eso, muy bien, finalmente, bueno, pues llegan ahí dos, está Stephen Wall, y, después de que, claro, hable con Lois, y centré el tema, pues, hace aparición, el puto amo, o sea, el puto amo, o sea, entra ahí, o sea, dando unas hostias, pero como panes, la S brillando amarilla, tal, el aliento congelante, los ojos rojos, unas hostias, luego, como ven que lo tienen controlado, pues le dice a Flash, venga, voy a rescatar civiles, le dice una carrerina, que queda ahí a medias, y tal, Flash, pues, salva a la familia esa de civiles, Superman coge un edificio entero, la de mi madre, o sea, Superman, te da ganas de ver, mucho más, al final, pues le rotan las tripes, en plan combinado, pero tiene un poquitín, como que esa cena, que hay que haberle, durado un poquitín más, o sea, si la peli dura dos horas, meterla a lo mejor, de, en el final, meterle, cinco minutinos más, cinco a diez minutos más, junto con el epílogo, también un poco más extendido, ¿vale? Porque bueno, finalmente en el epílogo, pues vemos como, Batman, ayuda a toda la liga, a integrarse en su mundo, Flash, consigue un empleo, Forense, que eso nos enseña el padre, Clark, Bruce compra el banco, que tiene la hipoteca, de la casa de Clark, y así la madre no es desahuciada, es un gesto honorable, y tal, cuando me le sobra dinero, es millonario, Wonder Woman, salvando también civiles, hablando con niños, precioso, vemos como, al igual que en Vengadores, un tópico que se repite, aquí, en ver la Torre Avengers, va a ver el Salón de la Fama, en la sala de la Llega de la Justicia, que es la antigua mansión Wayne, también genial, diciendo que, dice Diana Bruce, que bueno, hay que poner una mesa, con seis butacas, y le dice Diana, bueno, pero seremos más, entonces, esperamos que haya más, más personajes, y bueno, y al final, al final, ah bueno, sabemos como modifica el traje, con la C aquí, como los cómics, genial, y al final, vemos, la abertura de camisa, de Superman, no viene a cuento, es fan service, pero se acaba la película, se acaba, aquí, aquí, en todo lo alto, veo un problema, y el tío, se quita la raza, que ahí con la música, de John Williams, habría estado mucho mejor, y pum, abertura de camisa, perfecto, créditos, tu, 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 primera escena por créditos, escena de Flash, contra Superman, cargarita, ahora, viene más rápido, genial, fan service de los cómics, y estupenda, estupendo, estupendo, y si te quedas hasta el final, final, final de los créditos, tenemos una escena, que es, lo máximo, os explico por qué, porque, Les Luzo, se escapa de, de Arkham, y, le vemos ahí, pues en un, en un yate y tal, y llega en lancha, quien llega, Deathstroke, en el cine, que estaba ahí, aquí en Asturias, se moviando, la gente ya gritando, viendo a Deathstroke, ¡Waah! Deathstroke y tal, ¡Waah! La de Dios, y pum, habláis con Les Luzo, y les Luzo, que a mi gusto, yo creo, que os parece a vosotros, estaba muy serio, para como estaba, no a mi Superman, que estaba súper esquizofrénico, le vi de traje, calvo, y tal, pero súper, súper serio, diciendo, mmm, tal, sí, te he llamado, bueno, es no, ¿para qué? ¿para qué me llamaste? Le hice esto, para hacer una liga, de villanos, o sea, The League of Doom, una liga de villanos, que yo creo que nos la meterán, para Justice League 2, eso da pie, a muchas conjeturas, quien puede estar en esa liga de villanos, que si Bizarro, que si, no sé, Joker, o sea, para cada uno, Ares no creo que vuelva, y tal, pero bueno, Star Chita, Deathstroke, Les Luzo con armadura, a lo mejor, eso puede ser, súper épico, una liga, contra otra liga, una pelea así, y una peli lineal, y fuera, y pues otra peli, estupendísima, entonces, yo he visto Les Luzo, mucho más Les Luzo, en esta película, y somos dos segundos, y está más Les Luzo, que en Batman v Superman, entonces, conclusiones, un 9, un 9, porque todo lo que os conté, es, pin, pa, pin, pa, de hecho, creo que va a ser de las pocas películas, que voy a ver por segunda vez, al cine, porque me lo ha pasado muy bien, es lo que le pedí a la película, pasármelo bien, y, básicamente, es una, como una peli de, la Justin Leaf animada, como la Justin Leaf está, War, o tal, muy parecido, pero con actores reales, y teniendo en cuenta, todos los problemas que hay, bueno, pues es una maravilla, entonces, para mí, es un 9, un 9 y medio, ahora, edición extendida, si va a tener chicha eso, bueno, puede que para cada presentación de todos los personajes, haya una escena más, aunque se puede resentir un poco, pero, 10 minutos más, a esta película, y, se los compro, lo que pasa es que yo no creo que haya edición extendida, de la acción del final, o sea, la acción del final, yo creo que es la que es, que no hay más escenas de, de, de acción, si hay más escenas, tal, serían, de a lo mejor, de presentación de personajes, con lo cual, sería la película un poco más lenta, aunque, sí que es verdad, que un pelín, sí que hace falta, porque, no sea tan apresurado, el, la conjunción, como que a veces falta algo, pero, como estás viendo, algo que te gusta, que es dinámico, que no le ves, grandes agujeros de guión, que los tiene, tiene algún agujerín por ahí, pues, no se lo tienes en cuenta, y al ser un tema lineal, y que ya sabes a lo que vas, la pongo, al nivel de vengador, al nivel, y os explico por qué, porque en vengadores 1, tiene grandes escenas de acción, al principio, al final, pero la del medio, la del y-garriere, no me gusta nada, o sea, cuando Hawkeye, que está, aturdido por Loki, y entra ahí, a mí esa parte del medio, aunque haya una pelea, de Thor y Hulk, luego quedan todos divididos, y fastidiados, a mí esa parte, del y-garriere, no me gusta nada, se me hace un poco lenta a veces, entonces, ese acto 2, me le cae bastante, que en cambio aquí, nunca le cae, porque siempre, dialogación, 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 entonces, perfecta, está al nivel, lo que pasa es que al final, en la escena final, con el villano, con más parademonios, y más larga, y más tal, pues está muchísimo mejor, ese final está mucho mejor, pero lo compensa, con el epílogo, que para mí, el epílogo, está muy por encima, que el de Vengadores, y la escena de Fonscrédito, aunque es Agatanos, esa tiene 2, que una no es como la de Sodorma, es una escena, sacada de fanservice, entonces, bueno, la veo, de 9, 9,5, de verdad, ahora bien, en películas individuales, esto no se puede hacer, tan tono ligero, tiene que ser, una trama, un poco más compleja, el que tienes un personaje, que no hay que presentar, como un secundario, ya es algo distinto, entonces, bueno, os animo a verla, tenéis que verla, es fanservice, es el Superman, que estamos deseando, y está de putísima madre, está de putísima madre, joder, es que, no hagáis caso, a la crítica especializada, ir a verla, y si concordáis conmigo, escribiros los comentarios, dar me gusta, y suscribiros a este canal, que me hacéis un gran favor, viendo más vídeos, y creando contenido, cada vez que lo hago, mucho más motivado, así que, nada más, la llegada de justicia, estupendísima, chavales, así que, dejar en la caja de comentarios, lo que os ha parecido, dar me gusta, y suscribiros a este canal, nos vemos, en más vídeos, un saludo.